Osvaldo Iliar, ex combatiente de la guerra de Malvinas, acaba de votar. ¿Cómo obtuvo la posibilidad de que en su DNI el domicilio sea una dirección de las Islas Malvinas, Osvaldo? Sí, bueno, esto llevó un tiempo, ya hace unos cuantos años, que venía bregando por esto, y bueno, a raíz de una comunicación que tuve con un veterano de guerra que estuvo en Vietnam, en la Segunda Guerra Mundial, él me comunicó que los que tuvimos la posibilidad de transitar el suelo que nos pertenece, en este caso como Malvinas, teníamos todo un derecho para poder gestionarlo ante las autoridades pertinentes. Así que bueno, llevó un tiempo, pero bueno, lo pude lograr. ¿Cuál es la dirección que figura en su documento? Soldado Eduardo Antonio Vallejos, 103. En realidad él fue el tercer caído como soldado del grupo artillería de nuestra portada 4, en la cual pertenecí. Pero bueno, en el registro civil me comunicaron en ese momento que el número 3 no podía, así que bueno, se colocó 103. O sea que la dirección es un homenaje a Vallejos. ¿Qué vínculo tenía usted con él? Éramos los dos soldados, clase 63, recién incorporados, teníamos tres meses, pero ya con la instrucción de pericadistas, la instrucción militar y bueno, algo muy embacamado en cuanto a una amistad, un compañerismo y una camaradería entre soldados. ¿Cómo falleció él y cuándo? Sí, él falleció unos días antes del 14 de junio de 1982 y bueno, es un momento y una cicatriz que la llevo abierta hasta el día que me vaya de este mundo. Lo recibimos en el puesto comando, en brazos y en ese momento Eduardo ya había fallecido. Cuando se le saca toda la ropa, estaba lleno de esquirla, él falleció por la munición de una bomba que explotó y le dio en toda la parte del tórax. ¿Llevarlo en su documento es como llevar a él en todos lados? Sí, más que nada, o sea, llevarlo a él es llevarlo a él y a los 631 caídos que tuvimos, tanto sean del Belgrano, tanto sea la gente de la Fuerza Aérea, la gente del Ejército, llevarlos a todo. Es algo que, bueno, como me lo planteé en su momento y es algo en cuanto a una reivindicación sobre esa sangre derramada que no queda en vano y que, de una vez por todas, sin distinción de colores, la malvinización que oportunamente comenzamos todos los veteranos de guerra al haber pisado nuevamente cada uno en su jurisdicción o provincia donde habíamos salido con un trabajo mancomunado entre nosotros, que nosotros se traslade a las próximas generaciones y a las demás fuerzas políticas, si se quiere llamar. ¿Qué significa para usted votar aquí hoy? Estamos en una escuela rural, hubo que cruzar la cordillera de los Andes con nieve. ¿Qué significa para usted? Sí, casualmente, bueno, lo venía pensando, ya van como dos o tres veces que hago el ejercicio de mi voto acá y lo comuniqué ahora hace unos días de que, bueno, siempre con nieve, truene o lo que tenga en el camino voy a tratar de llegar y, bueno, pudimos llegar y el significado es trasladarme hacia hace 41 años, recién lo venía, mientras conducía mi vehículo con precaución, venía pensando eso, digo, parece que la historia se vuelve a repetir y pensaba en Eduardo, pensaba en los últimos momentos, pensaba en los días crueles que tuvimos, con nieve, con turba, con frío y, bueno, muchas cosas que por ahí son cicatrices, como te dije anteriormente, difícil de cerrar. Gracias. 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 Gracias.